etcétera. Hablando de periodistas, un segundito nada más, simplemente mi solidaridad con Eduardo Feynman, querido amigo, que fue vapuleado muchísimo esta semana por los, por los, este, abrieron los caniles digitales, como siempre, sacan a los perros, este, y la hidalguía de Eduardo, este, y se explica, yo ya, a ver, yo esto lo hago por amistad con Eduardo y por, porque defiendo a los periodistas, sobre todo con los que tienen razón, no los que no lo tienen, pero, pero esto se inscribe obviamente en una, en un ataque generalizado, un intento de ataque contra los periodistas, con una payasada que hizo este actor, como se llama, Casero, muchacho, que hace mucho juego con la, con la política psiquiátrica argentina, digamos, este, y, y, pero, a mí me llama, la verdad que, a ver, me aburre un poco, me aburre el tema, me aburre el tema de los, del asunto, del vapuleado de los periodistas, te digo la verdad, también tengo una contradicción acá, por un lado quiero solidarizarme, por otro lado me aburre, digo, no es el Moabola, estos tipos, viste, que digan lo que quieran. Gracias. 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 Gracias.